...y de comitido y que prácticamente la Comisión Estatal del Agua es en el tema municipio, gobierno, el Estado es quien lidera, no el Interapas, no nos afecta a nosotros como Interapas porque tenemos ya consignado un precio puesto en los tanques de distribución. Entonces prácticamente no somos ni estamos nosotros monitoreando constantemente el lirio e incluso si existiera en el realito, pues prácticamente esa operación la tendría que hacer al concesionario, no ni la Comisión Estatal ni la Comisión Nacional del Agua, mucho menos el Interapas. Sería un tema de prácticamente el concesionario.